No me conoces y hace tres noches que dormís dentro de mis brazos Ya no recuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú ¿Cómo creerte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta me sigas a ver en el lado siempre un hombre como yo En ocasiones dame tu boca para que no te escuchara Los fuertes ritos enloquecidos que brotaban de tu ser Ahora te empeñas en ignorarme cuando te digo en los ojos Pones la cara como si y en tus ojos como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma, lamento mucho el haber estado contigo Aunque confíes en el mundo como Dios Como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más No me conoces y hace una foto me pedís y a mí que hay una noche Para guardarla y acariciarla cuando ya vuelves a mí Ahora te empeñas en ignorarme cuando te digo en los ojos Pones la cara como si y en tus ojos como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma, lamento mucho el haber estado contigo Aunque confíes en el mundo como si y en tus ojos como si yo fuera un extraño en tu vida Como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más ¡Vamos! 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 Mi gente, no me conoces, mi amor, nadie se ama de los muertos. Mi gente, no me conoces, mi amor, nadie se ama de los muertos. Mi gente, no me conoces, mi amor, nadie se ama de los muertos. Mi gente, no me conoces, mi amor, nadie se ama de los muertos. Pero tú y yo lo sabemos, pero tú y yo lo sabemos que fuiste el lecho a fuego. Y ahora resuelta que no soy suficiente para ti. Pero tú y yo lo sabemos, pero tú y yo lo sabemos que fuiste el lecho a fuego. Pero tú y yo lo sabemos que fuiste el lecho a fuego. ¡Muchas gracias!